hello mamacitas y mamacitos que dijeron esta ya se nos volvió a pelar pues si un ratito porque pues como saben anduvimos en la gira super cansadas pero super felices de haber conocido gente maravillosa ya les estaré enseñando las cositas que me obsequiaron y por cierto le quiero mandar un saludo super 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 especial a mi casi tocaya crista es una niñita hermosa preciosa gracias 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 de verdad ella es poblana muchísimas gracias muñequita hermosa de mi vida y de mi amor me hiciste la mujer más feliz del mundo y ya voy a chillar pero bueno les voy a enseñar las compras que he hecho bueno que hice en kitty expo escapotzalco que por cierto aquí está la nueva posta lucky esta es para el aniversario que es el 15 16 y 17 de marzo pero este sábado 22 de diciembre vamos a estar ahí en avenida de las granjas 204 esquina con raúl en la alcaldía de ascapotzalco único día va a haber muchísimas ofertas muchos remates van a ver aparte de kitty que obviamente es la estrella van a ver muchos artículos ahora sí que para sus regalos a súper súper buenos precios y oigan acabo de ser una estupidez porque obviamente les quiero enseñar las cositas que compré y o sea tire todo el dinero vean lo que hice pero bueno les voy a ir enseñando a lo que me compré y lo primero es este crossbody trae la correa larga la puedes usar digo como cartera pero este en realidad es un crossbody de my melody trae aquí el el botoncillo a ya tiré ahí algo bueno ahí hay unos 20 dolarucos este es el bolsillo de enfrente y cabe perfecto el celular este aquí trae para tarjetas aquí para monedas que obviamente no le meto monedas para el billet bueno aquí cabe perfecto también el celular y como que era acá también para tarjetas y déjenme ver qué tengo aquí bueno ahí tengo mi licencia y un ticket porque tire todo el dinero esta tuvo un costo de 550 pesos la verdad es que se me hizo a muy muy buen precio y ven así es por la parte de atrás ya se ve medio puerca porque la he traído en friega pero ya saben aparte esta rosita como me cuesta trabajo que se vea bien pero bueno ahí se ve un poquito mejor ahí está el ratoncito de my melody que no sé cómo se llama o si tiene nombre pero ven es una preciosidad esta la compré con vero br y por cierto es un haul medio largo así que si no les gustan los vídeos largos pues ahí le van adelantando o ven otro vídeo también les quiero enseñar perdón este lapicero que yo realmente no sé si lo quiero para brochas o para plumas no sé no sé qué se me vaya a ocurrir este lo compré con paupau vega como se pueden dar cuenta me costaron me costó 120 pesos es así de doble carita a este lo obviamente le quiero poner harta piedra dulce no ver el diván de kitty y así la encuentro sale ahí está y de regalito me dio esta ajedita vamos a abrirla para que la vean rapidísimamente está súper linda digo no le he puesto nada ni creo ponerle nada pero ya es así ultra vintage no entonces bueno pues eso ahorita a ver si encuentro todo lo que tiré de mi cartera pero voy a seguir enseñando con mayra gonzález me compré esta preciosa es muy hermosa a mí me encantó la verdad se me hace súper súper bonita esta es licencia ya tiré aquí a mí a mi hermosa maría regia este es una licencia pero es una licencia japonesa japonesa salen se los voy a enseñar es un acrílico está súper súper bonito este lo compré con mayra gonzález el precio creo que 200 y algo de pesos la verdad no recuerdo no recuerdo bien pues es que híjole luego compro harta cosa pero vean qué precioso está me ha entrado un amor por my melody porque se me hace tan tierna y también por curón obviamente hello kitty es lo más máximo para mí y vean viene así con su tapita y es acrílico entonces está preciosa me encantó de esto tengo un costo como de 200 200 y algo de pesos con mayra gonzález después sale por acción a estos stickers para los voy a sacar es que no sé cómo vienen en ruedados chiquitas vean es que no no sé cómo vienen en ruedados pero son viniles déjenme ver si los puedo destapar porque no le encuentro por cierto les quiero platicar que liverpool ya no va a ser parte de mi vida al menos liverpool en línea no imagínense hace un mes en el buen fin compré algunos regalos y es la hora en que no me llegan y aparte que no me llegan me dicen que no van a llegar ni siquiera para el 24 o sea ni para el año nuevo con eso les digo todo entonces liverpool ya no vas a ser parte de mi vida vean están súper bonitos súper kawaii estos viniles y me gustaron mucho entonces por eso los compré estos creo que costaron 100 pesos algo así igual con mayra gonzález les digo que también pueden encontrar ahí muchos regalitos porque llevan de otras cositas este no recuerdo bien quién me los dio ah pues creo que mayrita gonzález me los dio de regalito extra por las compras con ella sale después este lo compré con ay veo como medio borroso o tengo borrosos los ojos quién sabe este lo compré con Diana Lugo así la pueden encontrar en Facebook y trae trae el perfume o sea pues si en realidad es para niña lo voy a recargar aquí para que lo puedan ver creo que ahí se ve un poquito mejor pero no huele así como que al colito y este es un gloss que ahorita con estos fríos para mí es la gloria este me costó creo que 300 pesos 200 y algo de pesos después o sea he comprado muchas cosas ya digo las que me faltan ya se las iré enseñando porque este de verdad tengo un desastre que dios mío o sea yo pensé que ya iba a terminar mi recámara pero pues con los viajes y todo eso ya está un desastre y me urgía enseñarles todo porque siempre estoy así de no se los voy a enseñar les voy a hacer vídeo y se me va el tiempo pero bueno perdón esta la compré con Karina Hernández me costó 65 pesitos esto también es ultra ultra vintage es del 98 vean ni siquiera me he arreglado las uñas pero bueno aquí puedes guardar lo que quieras supuestamente es para el carro ahí se ve mejor supuestamente es para el carro pero pues no sé para qué lo voy a usar pero me gustó después con Annette Maligiani ahí encontré unas cositas que había estado buscando compré este set de popotes de los metálicos son 2, 4, 6 por 100 pesos entonces este busquen a Annette Maligiani y de hecho compré otras cositas no sé en dónde están porque eso se las ocupe y estaba dando estas bolsitas ecológicas así súper súper bonitas porque aparte en Querétaro pues ya gracias a Dios ya no dejan dar bolsas de plástico y ya teníamos la intención desde hace tiempo de ya no dar bolsas plásticas verdad y vean esta chulada ay muero de amor vean esta es una cartera long flight launch flight como le quieran decir voy a quitar a mi Mari ya la puse por acá vean es una hermosura esta la encuentran con Val García vean qué preciosidad este es el nuevo formato que está sacando launch flight long flight o como le quieran decir es preciosa aquí trae para las tarjetukis acá trae otro espacio acá ya trae otro espacio y acá pal villuyo salen desde que Funko compró launch flight créanme que se está rayando con los diseños pero vean aquí para las monedas que obviamente no le voy a meter monedas pero vean es una preciosidad y tiene un tamaño no tan grande como el modelo tradicional de launch flight sale este si mal no recuerdo me costó 800 pesos por ahí así ven como tengo de resecas las manos no les digo que ya ni siquiera me he podido poner mascarillas ni nada sufro 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 y por aquí que encuentro bueno alguien me dio chocolatitos en una compra no recuerdo quién perdónenme a este también me lo dio Mayrita González en la compra este del acrílico el y los no ya se me van las cabras al monte y de los viniles si mal no recuerdo bueno sigamos sigamos y no paremos porque me faltan hartas cositas bueno con mi amiga Mar Silva ya saben que es de las mejores reposteras de México perdón en la compra de las donitas rellenas estuvo obsequiando estas cajitas están preciosas obviamente no las voy a usar las voy a guardar de recuerdo ay se me dobló esta bueno no importa ahí estarán o a ver qué meto no sé ya saben que ay ya son unas fresas cubiertas de chocolate que por dios santisísimo eh por dios santisísimo después con mis amigos de Manada San que por cierto búsquenlos para que les hagan compritas este creo que me costó no trae el precio aquí pero creo que me costó 220 pesos vean esta chulada le voy a bajar un poquito a la luz ahí está y trae la cucharita para el bonito té el bonito café o lo que guste vean es una preciosidad ay siento que la voy a romper con mis manos de intestino pero vean es precios 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 ah miren 220 pesos y vean la cucharita obviamente aquí trae el huequito para que pongas tu cuchara sale 220 pesos las venden mis amigos de Manada San ya saben que cuidan harto perrito y gatito que la gente no quiero decir ya groserías porque ya me di cuenta que muchos pequeñitos me siguen pero la gente que maltrata a los animales ya no voy a decir groserías mejor sigamos este perdón ya lo tengo en uso es un monederito súper precioso por ahí tengo otro me compré dos con eridom sale así la encuentran eridom con doble m y cada uno de estos me costó 100 pesos esto es lo que trae no no es cierto 120 creo y pues obviamente aquí guardo las monedukis sale para no maltratar mis carterukis ya no voy a decir uquis pero bueno están pareciosos y tienen muchos muchos modelos padrísimos es pues medianito o sea lo suficiente como para que eches la murraya después con Kat Pichesha así lo encuentran eh fue a los United States of America bueno fue a Estados Unidos porque hey si sabes pronunciar porque me pronuncias bien pues porque no quiero me vendió este hermoso monederuki de coach o como se pronuncie obviamente son originales este tuvo un costo si mal no recuerdo de 900 pesos pues aquí están los certificados y tal no sé que sea ni siquiera he visto eh de las instrucciones y pues ya sale entonces vean por dentro trae aquí como dos y no se alcanza a ver voy a subir la luz ahí si se ve mejor trae aquí dos divisiones y pues se ve bastante lindo ya miren ahí creo que se ve mejor y pues vienen los certificates y pues se me hizo bastante lindo y se me hizo a buen precio 900 pesos sale viene con la cajita y todo ay ya ando tirando aquí después con otra chica que se llama Andy Mon encontré ay ni se ve nada de tanta luz ahí está compré estos viniles de kuromi y este de la preciosa my melody o sea obviamente kitty es la reina de reinas pero ellas dos también me fascinan me fascina y cada uno de estos creo que costó 30 pesos si mal no recuerdo a súper súper buen precio y aparte tiene cosas padrísimas entonces contacten a Andy Mon después con mi hermosísima Karina Hernández vean las bolsas que da quiero que vean esto vean bueno las voy a hacer un poquito para atrás y van a ver todo mi desastre que tengo aquí pero no importa estamos en confianza vean las bolsitas tan hermosas que da obviamente pues le voy a poner como cartoncillo por dentro o papel cascaro no sé para que este ven de las de lo que se salió de mi cartera para que este se mantenga rígida y pueda guardar ahí cositas ay yo sigo con mi tos qué horror con ella compré esta que es de la nueva colección que salió en Japón es peluchín a ver voy a subir la luz un poquito es peluchín es una crossbody está preciosa está ya en remate me costó 660 pesos trae la correa larga como se pueden dar cuenta y a pesar de que está pequeñita pues te cabe lo indispensable no así como que un monedero uki tu celular este tus llaves no sé algún labial no sé está pequeñita pero pues sí le cabe algo sale entonces 660 pesos ya de remate con cariña hernández ahorita les voy a enseñar otra cosita que me compré con ella bueno dos cositas más que me encantaron o tres no sé cuatro bueno estaban saliendo después compré con a herido este dije el que tiene mi nombre lo compré con Karen Romero Ortiz así lo encuentran en Facebook y este lo compré con herido sale entonces me encantó está muy lindo de precioso y pues como que era este me costó 350 pesos y ahorita Karen Romero Ortiz tiene una promoción que si vas a Kitty Expo es Capotzalco este sábado y haces pedido está en 280 pesos sale después con Itzel Salgado sí Itzel Salgado ay no me acuerdo de su apellido pero bueno ella es la chica que va a los United States of America también y me vendió esta cartera padrísima es de Tommy nunca he podido pronunciar esta marca Tommy Hilfiger no sé no es cierto no sé cómo se pronuncia pero me gustó es como de batalla esta me la dio en 750 pesos se me hizo bastante económica un pelo de la Titi y vean ahí trae el certificado entonces está bastante bastante bien trae para las hartas tarjetas y para la chequera y como tengo bien hartos cheques en mi cuenta de las Islas Caimán pues me quedó perfecta no es cierto este es para un regalito y espero que la persona a la que se la voy a dar no la esté viendo no esté viendo este video pero bueno sigamos sigamos también con ella compré otro regalito para una personita que amo y adoro también es de coach o como se pronuncia porque mucho que me estén corrigiendo bueno no está bien que me corrijan pero no que se sientan así de ay es que no sabes pronunciar pues no no sé o sea no estamos perfectos bueno aquí está el cubre polvo y es esta preciosa carotteruki como les digo ay que es esto santísimo closs que es esto me voy a infartar ay no puede ser espérenme déjenle hecho un salivazo no necesito no es un salivazo ya listo ya quedó es que tenía algo ahí pegadito dije ya bailó las calmadas no creo que sea piel es imitación piel pero está bastante linda aquí está el el cómo tratar bueno cómo darle mantenimiento a la cartera y pues trae aquí pal billetuki es un material bastante suavecito no creo que sea piel pero este ay les digo no no creo que sea piel obviamente pero no pues no nada más traía ahí el número de serie creo no sé de qué sea pero este es un regalito para alguien muy especial y este tuvo un costo de si mal no recuerdo mil quinientos pesos salen entonces me hizo súper mega buen precio la verdad entonces por eso la compré obviamente trae la cajita de regalo y qué es esta y todo muy bien sale que más sale por acá por eso les digo que vayan el sábado hay cosa también va a haber muchos muchos regalitos regalitos remates para que hagan sus regalos y bueno compré estas libretukis están súper bonitas porque todas las hojas son este igual que la portada estas cuestan quince pesos igual con itzel ya vieron están súper lindas quince pesos cada una entonces estas me encantaron para decorar la ajenduki ya vieron están súper súper bonitas a mí me repapalotean bueno esta es la única que compré repetida porque fue la que más me gustó y esta última que también me gustó hartísimo entonces quince pesitos cada una se me hicieron súper súper buen precio y muy lindas salen después y siguen saliendo cosas chicas estas cositas preciosas vamos a destaparlas me costaron las dos por doscientos cincuenta pesos con Beatriz Elizarras estos son como que bien harto difíciles de conseguir son de esta marca a ver vamos a enfocar enfócate enfócate shalalalala que no que no se quiera enfocar porque está muy chiquito a ver otro intento ahí está ya vieron y son así súper pequeñitos y están súper lindos y ya nos quedamos todos borrosos ahí está y están súper lindos y me costaron dos por doscientos cincuenta pesos con Beatriz Elizarras así que si les interesa contáctenla para ver si puede conseguirles ahí si les puede conseguir otros sale después también con Pau Vega con el diván de Hello Kitty me compré esta preciosa vean vean un bonito squishy está súper squishy me dan ansias de estarla aplastando pero ahorita que vuelva a la normalidad se las enseño porque la aplasté antes de enseñárselas va después con Jessica Díaz lleva muchos kits así de Revlon a súper súper buen precio pero yo ya la había comprado y esta vez compré estos que son de creo que de mandarinas si no mal recuerdo y únicamente me costaron cuarenta pesos entonces se me hicieron a muy muy buen precio y me compré tres sale vamos a ver qué más sigue saliendo sale y sale y sale y sale luego con Azucena Cedillo me compré mi planchita para el cabello sale vean es un diseño súper bonito este ahí tenía una de prueba y pues si planchan bastante bien voy a voy a probar la mía a ver qué tal y como que era que dice este producto no es un dispositivo eléctrico es un dispositivo no un juguete ok bueno pues tiene las grabadoras las secadoras bueno no grabadoras reproductor de cd este entonces contáctela la tiene súper buen precio creo que cuatrocientos pesos no recuerdo bien pero las tienen súper promoción así que se las recomiendo Azucena Cedillo así así la encuentran en Facebook después con Nanette Maligiani compré este organizador de My Melody creo que ahí se ve mejor y queda así ya vieron tiene tiene la basecita son veinticinco centímetros de profundidad trece y de alto diecisiete entonces creo que este me lo dio si no mal recuerdo en cien pesos que se me hizo súper súper barato y dije venga chepa acá venga chepa acá con chumama quieren que lo armemos pues vamos a armarlo si no pues para que les estoy enseñando no? vamos a armarlo rapidísimamente y los voy a hacer otra vez para atrás para que vean todo mi desastre que tengo es que tengo aquí una bolsita esta precisamente que ahorita les voy a enseñar lo que tiene y así ya se ve armado entonces me gustó bastante y pues como que era ahorita que necesito organizar mi desastre de recama porque o sea no he guardado nada de lo que he comprado este mes y cacho mes y medio por enseñarles vean ya la volví a aplastar bueno sigamos 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 también con Karina Hernández compre esta preciosa pluma vean bueno es un bolígrafo como la conozcan es preciosa no lo he destapado vamos a destaparlo aquí juntos miren las de pollero vamos a destaparla juntos a ver como es este viene aquí todo sellado y yo ay luego ya ven que soy re delicada y no la quiero romper realmente no quiero romper el empaque pero espéranme tantito para ustedes fueron segundos para mi fue como una hora no no es cierto pero si me tardé alguito vean viene así la presentación así súper hermosa y vamos a ver como son las notitas que trae por dentro porque de verdad que lo estoy abriendo aquí con ustedes o sea que para mi también va a ser una sorprise oigan y platiquenme en los comentarios como les va con su su comparadera de regalos yo de verdad que ha sido bien complicado vean ay no se los juro que me hubiera arrepentido si no lo hubiera comprado al principio como que me dolió un poquitín el codo porque dije 200 pesos por una pluma pero dije lo vale lo vale se supone que esto se abre no quiero romperlo porque ya saben que tengo ah ya vi por donde mis ay vean trae unos stickers todos bonitos no bueno o sea yo creo que hubiera pagado hasta más por esta pluma si lo hubiera visto destapada vean ay no ya me enamoré ya no se cuantas piececitas traiga detrás como unas 20 pero me fascinaron y los stickers son una divinidad o sea ay a ver ve no ya o sea Karina te amo te amo forever and ever vamos a destapar los stickers a ver como vienen ay no es preciosa esta pluma si pueden contacten a Karina Hernández porque vean es una preciosura vean ay estoy que muero de amores vean la estrellita con su oso con kitty ay es que si la acerco mucho se desenfoca creo que ahí se ve mejor y vean 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 cositas y este ajajaja estoy enamorada de esto de verdad que me hubiera arrepentido si no hubiera si me hubiera dolido el codo y no lo hubiera comprado vean que preciosos no ya o sea Karina yo te amo aunque me dejes pobre después también con Beatriz Elizarras compre estas coquitas de estas si no recuerdo el precio para que les miento pero vean vean estas preciosuras obviamente aquí en México son muy muy difíciles de conseguir en los United supongo que no pero este aquí en México si son muy difíciles de conseguir y las amé estos son también pequeñitos son como de 15 centímetros y esta es la miniatura y hay unos gigantes entonces híjole uno se muere de mursh si los quieren contacten a Beatriz Elizarras a ver si tiene más oigan ya casi casi terminamos pero no se emocionen todavía no ah miren aquí está el Squish ya sin que lo aplaste este me costó 150 pesos en el diván de Hello Kitty entonces por si les interesa es muy Squish sale después con Monsac compré dos endredones ya sé que son endredones pero yo quisiera endredones compré dos endredones uno para mi abuelo y uno para mí ese después se los enseño y también vende Funko no recuerdo el precio creo que 399 no sé no recuerdo pero vean aquí está la bestia porque ya saben iren iren mi tatú digo ahí se ve medio extraño el brazo incluso por la toma pero ahí está mi tatú y vean qué bonita está la bestia pero esta es la bestia de la película de la película de se puede decir de humanos no la de caricatura pero está súper linda y ahí y dije como que era la quiero quiero a la bestia y también me compré esta no recuerdo tampoco el precio pero pueden contactar a Monsac tiene excelentes precios este es Amy Wynhouse Wynhouse no me acuerdo cómo se pronuncia pero también está preciosa eh bueno pues a pesar de su corta y exitosa carrera pues bueno admiro o sea digo su voz era excepcional pero admiro más a la mujer que a la cantante ay quien dice que no se puede uno morir de amor o quien sabe que habrá pasado pero en fin les recomiendo esta muñequita está preciosa o sea Funko de verdad me va a llevar a la quiebra porque ya encargué ya encargué hartos puchines salió una nueva línea de puchín y me encantó luego Lucy RMZ me obsequió este bonito Mason Jar o como le quieran llamar ahí se alcanza a ver la figurita que trae de Kitty está preciosa me encantó obviamente no no lo voy a usar pero eh bueno para beber pero muchas gracias Lucy te lo agradezco mucho de todo corazón te lo agradezco después sale por acá hay una chica que se llama Mayra Roman vende cosas de Kitty obviamente pero ella es veterinaria y con ella compré este vestidito rojo para Kitty está bastante bastante sencillito este me costó 100 pesos está un poquito grande para ella está ya uno pero está muy grande para Kitty pero ya saben que según yo le arreglo sus cosas según yo y luego ay miren aquí está todo el dinero que tiré miren nomás miren como si lo regalaran lo tiro pero bueno denme unos segunditos unos segunditos porque si no ya después no voy a encontrar el money money y ay vean esta preciosidad o sea se van a enamorar conmigo bueno ni siquiera va a caber aquí la caja pero vamos a hacer un poquito de espacio voy a quitar la bolsa que les quieren señores miren aquí tengo los scoochies que me regaló juani pero se cayeron de la enseñadera bueno aquí está la palma vean o sea yo la vi y morí de amor vean esto na 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 y eso es la caja nomás les voy a enseñar como es obviamente por por dentro ay perdón soy yo muy feo perdón o sea enamórense conmigo vean este organizador o sea no tiene no tiene ay no 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 se los juro que estoy o sea enamorada 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 este si mal no recuerdo me costó 890 pesos es preciosa o sea